Linda chatita Dame un besito que yo te pido de corazón No soy casado, soy solterito Eres la causa de mi pasión Ayer te pide por vez primera Que el beso al lado de tu mamá En el momento te hice una seña Dime si me amas en realidad Soy un ranchero, linda chatita Que no mal vine para saber Si este cariño que yo te tengo Tú me lo vas a corresponder Traigo mi pento y su buena silla Si gustan vámonos a pasear Traigo pistola, traigo faquilla Si por tu amor quieran reclamar Salgan panteras para afuerita Si no les gusta mi mala voz Y al que me tenga a esta chatita Aquí les traigo una treinta y dos Ya me despido, linda chatita Que no mal vine para saber Si este cariño que yo te tengo No me lo vas a corresponder No me lo vas a corresponder Pero te tengo un veterano Encerramos tu mamá Si no me lo vas a haber No me lo vas a pasar No me lo vas a volver No me lo vas a volver No me lo vas a volver Gracias por ver el video